Séptima forma de ganar. Se llama bono de compresión. No de comprender, sino de comprimir. Bono de compresión. ¿En qué consiste este bono? La empresa te dice que aquí estás tú, tú eres ESP3, pero invitas a una persona en paquete ESP1. Ahora bien, si tú invitas un ESP1, te ganas el 15% del valor del paquete que esa persona adquirió. Pero si ese ESP1 invita a una persona en ESP3, él no se va a ganar el gen 5 completo. Él se va a ganar un porcentaje mucho más inferior. Eso quiere decir que en lugar de ganarse los 150 dólares que se suele ganar una persona cuando vincula un ESP3, el ESP1 solo se gana 25 dólares por hacer el trabajo de afiliar un ESP3. Entonces quedarían en el aire 125 dólares. Y tú te preguntas, ¿y qué sucede con esos 125 dólares de la comisión GEN5 que el ESP1 no se gana? Es muy sencillo. Aquí es donde entra a jugar esta séptima forma de ganar. Estos 125 dólares que quedan sobrando o que quedan en el aire, la empresa busca al diamante de línea de auspicio más cercano y se los regala para que mergue o para que genere el gasto que desee. Es una comisión adicional. Cuando un ESP1 o un ESP2 vinculan paquetes mayores al que ellos tienen, se produce una comisión que no se les paga a ellos, sino que se les paga a los diamantes en línea ascendente. Mismo ejemplo, si este ESP1 a su vez invita una persona en ESP2, también produce una compresión, pero ese ESP2 va a invitar un ESP3. Un ESP2, si vincula un ESP3, tan solo se gana 75 dólares, que es la mitad del GEN5. O sea, son 75 dólares para él y otros 75 dólares para el diamante en línea ascendente. Esta forma de ganar la pagan todos los meses. Si tú tienes un equipo de 3, 4, 5, 6 mil personas, ¿cuántas veces crees que pueda suceder este fenómeno en tu organización? 10, 20, 30 veces al mes. Y si tú te ganas 125 dólares 20 veces todos los meses, estamos hablando de que te estás ganando un dinero extra bastante interesante de manera mensual, sencillamente por la compresión de las comisiones GEN5, que por plan de compensación no se le paga a los paquetes inferiores al ESP3. Pero recuerda que esta forma de pago solo también es de líneas de patrocinio, no te las pagan por los derrames, sino por tus líneas de patrocinio. Octava forma de ganar, bono de liderazgo. Esta octava forma de ganar es muy poderosa. La empresa te dice que de manera semanal tú vas a recibir un porcentaje del cheque por binario que todas las personas en línea de patrocinio debajo de ti se cobren constante y semanalmente. Entonces, vamos a explicarlo de manera clara. Esta forma de ganar es a partir del rango oro. Entonces la empresa te dice, si tú eres rango oro, te vas a ganar un porcentaje que en Colombia es alrededor del 1%, en otros países varía un poco, te vas a ganar alrededor del 1% de todas las personas en tu primera y en tu segunda generación. Luego, si tú eres rango platino, te vas a ganar un 1% del cheque por binario de todas las personas en tu primera, segunda y hasta una tercera generación. Si tú eres diamante, te vas a ganar un porcentaje alrededor del 1% de todas las personas hasta una cuarta generación. Si eres diamante ejecutivo, te vas a ganar el 1% alrededor de todas las personas hasta una quinta generación. Si eres diamante premier, te vas a ganar un porcentaje, un 1% de todas las personas de tu red hasta una sexta generación de lo que ellos cobren por binario. Cuando eres diamante royal, el 1% hasta una séptima generación. Y cuando eres diamante corona, te vas a ganar un 1% en promedio, pero hasta una octava generación. Ahora bien, llevemos esto ya a un caso real. Voy a poner un ejemplo. Si tú invitas 5 personas al negocio de manera personal, 5 patrocinados personales, estamos hablando de que como rango oro, posiblemente, vas a tener 5 personas en primera generación. Pero si esos 5 a su vez invitan 4 cada uno, estamos hablando de que 5 multiplicado por 4, 20 personas. O sea que vas a tener un total de 25 personas entre tu primera y tu segunda generación. Esta forma de ganar te dice que tú te vas a ganar en promedio el 1% del cheque por binario de esas 25 personas. Ahora, no es que se los quiten a ellos, sino que es como un adicional a lo que ellos se ganan, tú recibes un 1%. Entonces, te pongo un ejemplo. Si tú tienes un directo en rango oro que todas las semanas por binario se cobre 500 dólares, tú estás produciendo un 1%, o sea, 5 dólares. Pero si tú no tienes un directo, sino que tienes 30 directos y te ganas 5 o 6 dólares por cada uno, estamos hablando de que de manera semanal esta forma de ganar te va a premiar mucho. Pero como no es una sola generación, sino que baja hasta la segunda, entonces también ganas un porcentaje del cheque por binario que todas las personas en tu segunda generación estén produciendo por todos los países. Ahora, si eres platino, te pagan hasta una tercera generación. Si eres diamante hasta una cuarta, ejecutivo hasta una quinta, premiar hasta una sexta, royal hasta una séptima y corona hasta una octava generación. Esta forma de ganar tiende a volverse demasiado, demasiado poderosa y es una forma de ganar que te ayuda a entender que en este negocio nos interesa que los de abajo cobren más que nosotros. Porque si tú eres rango diamante, pero debajo de ti tienes un directo que es diamante royal, seguramente tú no te enojas, porque todas las semanas estás recibiendo un porcentaje del ingreso que esa persona está produciendo. Entonces, por eso se llama bono de liderazgo. Recuerda que el liderazgo es llevar a una persona de un punto A a un punto B, es desarrollarlo, es potencializarlo, es llevarlo a ser una mejor versión de sí mismo y por tú potencializar seres humanos y ayudarlos a volverse personas prósperas y a que creen riqueza, tú vas a seguir ganando todas las semanas, el resto de la vida, un porcentaje de lo que esas personas sigan generando en comisiones. Novena forma de ganar en Gano Excel. Se llama Fondo Global. Esta forma de ganar es bastante, bastante, bastante poderosa. Es una forma de ganar que te la van a empezar a pagar a partir del rango diamante ejecutivo, ¿sí? A partir del rango diamante ejecutivo. Estamos por aquí aprendiendo a pintar. Hay que visualizar la meta. ¿Sí? Muy bien. Supongamos que este es el continente americano. Muy bien. La empresa en esta novena forma de ganar dice lo siguiente. De manera semanal, Gano Excel va a tomar el 4% de las ventas que se produzcan en este continente. El 4%. Y ese 4% de las ventas, la empresa todas las semanas las va, los va, perdón, a introducir en una bolsita un poco más grande. Y esa bolsita, la empresa la va a repartir todas las semanas entre los diamantes ejecutivos, diamantes Premier, diamantes Royal y diamantes Corona. A través de algo que se llaman participaciones en el Fondo Global. Ahora tú me preguntarás, ¿y cómo logro yo adquirir una participación en el Fondo Global? Es muy sencillo. La empresa te va a dar una participación por cada línea de patrocinio que esté calificada a oro o superior. Así obtienes una participación en el Fondo Global de Gano Excel. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que aquí estás tú. Y tú tienes tu negocio de la siguiente manera. Tienes, voy a poner un ejemplo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez directos. Muy bien. Uno aquí, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez líneas de patrocín. Recuerda que todo esto es distribuido en un binario y que el software tiene control de todo de manera automática, pero te lo voy a pintar multifrontal para que lo entiendas. Supongamos que esta personita de la primera generación, de la primera línea, es rango bronce, pero debajo de él hay un aprendiz élite que tiene dos directos. Uno de ellos es rango oro y el otro es rango rajado. O sea, rango no continúa en el negocio. En esta segunda línea de patrocinio, tu directo es rango oro, y debajo de él hay tres directos del hombre, que son rango oro, también los tres. Muy bien. En esta línea sucedió algo muy terrible y es que la persona que tú vinculaste desapareció en el negocio, pero antes de morir dejó descendencia. Es decir, dejó dos personas, de las cuales una de ellas es diamante royal. Y tú me dirás, ¿eso puede suceder? Por supuesto, todo puede suceder en este negocio. Supongamos que esta cuarta línea está tu directo calificado a rango diamante y él a su vez tiene uno, dos, tres directos. Y los tres son rango oro. Esta es rango no continuó. Esta es rango no continuó. Esta es rango diamante premier y debajo de él, él tiene a su vez un, dos, tres, cuatro directos y cada uno de esos cuatro directos es rango diamante y ellos a su vez tienen su propia descendencia. Esta persona es rango oro y esta persona es rango platino. Entonces, entendiendo este ejemplo, vamos a llevarlo ya a un punto real. Esta primera línea, como vemos aquí, está calificada a oro o superior, porque fíjate que tiene un oro en profundidad. No necesariamente tiene que ser el directo tuyo quien sea oro. Recuerda que una participación es por línea de patrocinio en oro o superior, no por un directo en oro o superior. Cualquier persona de la línea que califique a oro o superior esa semana hace que produzcas una participación. O sea que esta línea está calificada. Esta línea también está calificada. ¿Cuántas veces? Hay personas que dicen esta línea está calificada cuatro veces. Está calificada una vez y cuenta como una participación. Así tengas muchas personas calificadas a oro o superior. Solo te cuenta una vez. Esta otra línea también está calificada una sola vez. Esta cuarta línea también está calificada una sola vez. Esta quinta línea está calificada una vez. Esta no está calificada porque bronce es menor a oro. ¿Sí? Esta sexta línea no está calificada. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Séptima línea no está calificada, obviamente. Esta octava línea está calificada. Esta novena también está calificada siempre y cuando el oro sostenga el oro. Y esta décima línea también está calificada. Entonces estamos hablando de que en este ejemplo tú tienes una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho participaciones de manera semanal en el fondo global de GanoExcel. Actualmente el fondo global produce comisiones por cada participación en promedio de 300 a 400 dólares. O sea que si tú tienes ocho participaciones y por cada una te pagan 300 dólares, estamos hablando de que produces 2,400 dólares extra a la semana. O si te pagan 400 dólares, 3,200 dólares extra a la semana, que multiplicado por 3,350 son alrededor de 10 millones de pesos extra semanal. En esta forma de pago también recibes comisiones de todos los países de América. Porque GanoExcel te considera como socio. Así tú ya no tengas equipo propiamente en Bolivia, en Guatemala, en Perú, en Colombia o en cualquiera de los países. Si tú adquieres participaciones en este fondo, de todas formas vas a generar utilidades de las ventas que se produzcan en esos países, de otros equipos que no son tuyos. Porque ya GanoExcel, a partir de diamante ejecutivo, cuando entras al grupo de los superiores, te considera como socio. No como distribuidor, sino como socio. Y a través de esta novena forma de pago se reparten las utilidades. Algo adicional. Actualmente en las Américas, las ventas todavía no son lo que van a llegar a ser. Dicen los que saben de este negocio que en los próximos 10 años, la facturación en las Américas, cuando se aperture Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, cuando hagamos todo el trabajo en los países en los que ya estamos posicionados, las ventas de esta compañía van a ser alrededor de 10 veces de lo que es hoy. Entendiendo eso, si hoy una participación paga 400 dólares y en 10 años la facturación va a ser 10 veces mayor, estamos hablando de que muy probablemente esa facturación va a subir 7, 8, 10 veces el valor que tiene actualmente. Podría llegar a estar en los 3.000, 4.000 dólares por cada línea en oro que tú tengas. Si tú tienes 8 líneas calificadas a oro superior y por cada una te pagan una participación de 3, 4.000 dólares, estamos hablando de que semanalmente estarías produciendo entre 24.000 a 32.000 dólares semanales por las líneas de patrocinio en oro. Por eso, entendiendo esta forma de pago, te das cuenta lo importante como líderes. Tenemos que enfocarnos en construir nuevas líneas de patrocinio, desarrollarlas en profundidad y garantizar encontrar líderes que califiquen y sostengan el rango oro superior para que siempre puedas tener acceso a esta poderosa forma de ganar llamada fondo global. La décima forma de pago en nuestro plan de compensación en GanoExcel se llama múltiples centros de negocios. Esta forma número 10 es también demasiado poderosa y te las voy a explicar desde un punto de vista muy sencillo. Resulta que cuando tú arrancas a desarrollar el negocio, como te expliqué anteriormente, tú tienes un binario. Entonces, aquí estás tú y tú empiezas a construir dos equipos a través de hacer presentaciones, coffees, ayudarle a tu equipo a lograr los rangos, todo lo que has aprendido hasta este momento. Tú empiezas a crecer tu negocio. Llega un punto en donde tú le coges el tiro al negocio, es decir, aprendes a hacerlo y ya tu negocio empieza a crecer de manera automática y empieza a crecer mucho más fuerte. Ahora, en ese ejercicio de empezar a crecer y crecer y crecer y crecer, vas a llegar al punto en el que te vas a empezar a flushar. ¿Qué significa flushar? Como lo vimos en una forma de ganar anterior, flusharse o llegar al flush es cuando ya empiezas a tirar más puntos de los que la empresa te está dispuesta a pagar. Recuerda que el tope semanal por binario son 8 mil 500 dólares. Cuando tú empiezas a producir alrededor de 45, 50, 55 mil puntos compensados a la semana, ya empiezas a tocar este límite. Entonces, ganó Excel te dice, mira, si tú quieres, cuando eres diamante premier, tú puedes crear un super tú, es decir, un segundo centro de negocio, un tú número 2 arriba del número 1. El número 1 es el banco del número 2, pero el número 2 es línea de patrocinio del número 1 así esté encima. Es decir, el número 2 te contaría como Gen5, te contaría como fondo global, como bono de compresión, como bono de liderazgo, etcétera. Es decir, el tú número 2 es una línea de patrocinio del número 1, pero el número 1 es el banco del número 2. Es como crear un código entre tu patrocinador de colocación y tu código inicial, crear un código entre ellos dos, que es un código que tú vas a empezar a desarrollar. En ese orden de ideas ya tendrías un banco trabajado. Obviamente a este también hay que hacerle la recompra y hay que tener un directo activo a cada lado para comisionar los puntos, pero pues tu trabajo en el número 2 es sencillamente armar una rama de pago y volver a hacer el trabajo que tú ya sabes hacer. Desarrollar nuevamente un negocio. Y como ya lo sabes hacer, cuando uno hace algo una vez, hacerlo la segunda vez es más sencillo. Es cuestión de tiempo y de esfuerzo para que en el segundo centro de negocios también te empieces a aflochar. Es decir, para que con tu rama de pago del número 2 también empieces a producir puntos por encima de las comisiones de $8,500 dólares a la semana. Estamos hablando de que entre tus dos negocios estás produciendo por binario, que es la quinta forma de pago, $17,000 dólares. Pero GanoExcel te dice, si quiere más, cuando usted llegue a Diamante Royal, usted puede crear un SuperTú número 3 o un tercer centro de negocio, en donde el 1 y el 2 se convierten en el banco del número 3 y tu trabajo en el número 3 es sencillamente empezar a crear otra vez la rama de pago. Pero como ya lo has hecho dos veces, la tercera es mucho más sencillo porque ya llegas a las presentaciones en helicóptero, en avioneta. Mentiras, pero ya obviamente tienes grandes resultados. En ese orden de ideas, pues es cuestión de tiempo de que vuelvas y te flushes o te flushes o logres un flush en tu tercer centro de negocio. O sea, $8,500 dólares en cada uno de esos tres centros de negocio. Y cuando llegues a Diamante Corona, GanoExcel te da la posibilidad de crear un SuperTú número 4. Es decir, de crear un cuarto centro de negocio, en donde el 1, el 2 y el 3, con sus respectivas ramas de pago, se vuelven el banco del número 4. Y en el número 4, obviamente, pues ya empiezas a hacer lo que ya sabes hacer a la perfección. Cuando tú ya eres Diamante Corona en el número 1, recuerda que el techo semanal ya no es $8,500 dólares, sino $10,000 dólares. Ya no te flushas en $8,500, sino que el límite sube a $10,000 dólares. O sea, más dinero todavía. Pero lo mejor de todo esto, además de que te puedes ganar $8,500 dólares por centro de negocio, y puedes tener hasta 4, es que esos $8,500 dólares son por país. Es decir, tú te puedes ganar $8,500 dólares en cada uno de los centros de negocio por cada país. Como en América tenemos alrededor de 10 países aperturados, estamos hablando de que te podrías flushar en Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos, en México, en El Salvador, en Guatemala, en Bolivia, en Perú, en fin. Y como son 4 centros de negocio, estamos hablando de que $8,500 dólares multiplicado 10 países, son $85,000 dólares semanales por código, si te flusharas en todos los países. Y como son 4 centros de negocio, estamos hablando alrededor de $340,000 dólares semanales entre los 4 centros de negocio, que si lo llevamos a meses, son alrededor de $1,400,000 dólares al mes, por binario entre los 4 centros de negocio, aprovechando todo el potencial de ganancia en todos los países de las Américas. O sea, alrededor de unos $5,000 millones de pesos mensuales. Es un ingreso interesante. Por eso es un negocio que no tiene límites, es un negocio de liderazgo, es un negocio que realmente no se trata de nosotros, es un negocio de cambiarle la vida a la gente, es un negocio de entender que allá afuera hay millones de personas que están necesitando oportunidades para pagar sus deudas, para sacar sus familias adelante, para pagar sus hijos adelante, y que nosotros tenemos un proyecto que tiene la capacidad de ayudarle a millones de personas a que mejoren su estilo de vida, no solo en salud, sino también en prosperidad económica. Cuando una persona gana muchísimo dinero en ganó excel, es sencillamente el reflejo de que está haciendo las cosas bien y de que fruto de su trabajo, el dinero que se está ganando es el reflejo de que muchas personas allá abajo en su organización también están cobrando y están generando muy buenos ingresos. Ahora bien, la forma de ganar número 11 y la número 12 son muy similares entre sí. La número 11 se llama Incentivo Automóvil. A partir de Diamante Premier, siempre y cuando tengas tu segundo centro de negocios activo, Gano Excel te va a empezar a pagar una cuota mensual para que compres un carro nuevo, el que tú quieras. Si eres Diamante Premier en tu centro de negocios 1 y tienes ya activo el número 2, todos los meses vas a empezar a recibir una comisión adicional exclusivamente para que compres un carro. O sea, Gano Excel te compra el carro o el vehículo que desees. Ahora, si tienes no solo tu primer centro de negocio activo, sino que subes a Róyalo a Corona y activas los demás centros de negocio, la cuota mensual que recibes para tu vehículo va a ser mucho mayor en dólares. Y la número 12 se llama Incentivo de Educación. Es exactamente lo mismo. Si tienes, si eres Diamante Premier y tienes activo tu centro de negocio 1, el 2, perdón, o sea, el de arriba, vas a recibir mensualmente un incentivo para que estudies algún curso universitario, seas tú o sean tus hijos. Y ese dinero que va a ser exclusivamente para educación, pues lo puedes utilizar, vuelvo y te repito, para estudiar lo que desees. Si subes de rango y eres Diamante, Róyalo o Corona y tienes más centros de negocios activos, pues ese incentivo de educación va a ser mucho mayor. Entonces, entendiendo estas 12 formas de ganar, muchachos, tenemos una responsabilidad enorme en nuestras manos de llevarle este mensaje de prosperidad, de abundancia, de esperanza a mucha gente. Hoy por hoy vemos una realidad en donde las personas en sus empleos cada vez reciben menos salarios, en donde conseguir empleos estables cada vez es más complejo, en donde montar empresas y negocios tradicionales por la competencia y la globalización cada vez se hace más difícil y en nuestras manos tenemos una mina de oro, tenemos un tesoro que si lo trabajamos bien y creamos conciencia en nuestro entorno y en nuestros líderes, tenemos en las manos una herramienta para cambiar países completos, culturas completas, continentes completos y a eso estamos llamados los líderes a ser embajadores de cambio, de esperanzas y de buenas nuevas. Espero que esta información haya sido bastante útil, si te sirvió no olvides suscribirte al canal de YouTube y compartirle esta información a todas las personas que consideres que les puede servir porque en este canal recibirán mucha información que les aporte a su crecimiento personal. Un abrazo muchachos y muchas gracias.